¿Qué es la diplomacia digital? Para comunicar sus mensajes, para que los gobiernos de otros países en México se comunicaran con el gobierno local, con tomadores de decisiones, con el público en general. Ahora recurren a redes sociales como Twitter, como Facebook, como YouTube, como Instagram, para generar una conversación y para informar inclusive también a los ciudadanos de esos países, en este caso británicos, estadounidenses o alemanes, sobre lo que está sucediendo en México. Entonces es una herramienta que abre, que genera conversación, que abre nuevos públicos y que le hace a los gobiernos extranjeros estar más cercanos a sus audiencias. Sin duda alguna Reino Unido es un destino para todos aquellos que quieren mejorar sus conocimientos sobre diplomacia y sobre relaciones internacionales. Reino Unido tiene cuatro de las mejores universidades de todo el mundo, entre ellas está la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Y también tenemos las becas Chevening, que son unas becas que ofrece el gobierno británico para que jóvenes mexicanos, en este caso, puedan estudiar un posgrado en Reino Unido. Entonces, ingresen a la página de internet de la Embajada, que es UK en México, pueden buscar en Google UK in México y les va a aparecer justamente la página de la Embajada. Igual el Twitter de la Embajada es UK in México y el Facebook es lo mismo. Y ahí van a poder encontrar información sobre estas convocatorias. Acérquense a la Embajada y también para que nos estemos invitados a todos los eventos que hacemos. Generalmente hacemos proyecciones de cine, tenemos el Día Nacional, que es la Fiesta de la Reina, el Cumpleaños de la Reina. Muchos eventos, entonces estén al pendiente de lo que publicamos en redes sociales. Nos ha acercado a la gente y ha generado y ha propiciado que se dé una conversación que antes se daba de manera muy lenta o simplemente no existía. Un periodista o alguien que trabajaba en una oficina de prensa anteriormente, mandaba una nota o hacía un boletín de prensa, se enviaba al periódico, tardaba uno o dos días en publicarse y luego la gente, si tenía reacciones, mandaba una carta que tardaba una semana en publicarse. Ahora con las redes sociales, con los foros de discusión, con los grupos de Facebook, la respuesta es inmediata. Y puedes verdaderamente medir no solo el impacto, sino también tener contribuciones y tener inclusive contenido generado por las propias audiencias. Eso es algo que creo que han cambiado por completo los medios digitales. La manera en que, como nos acercamos con las audiencias y en cómo las audiencias participan comentando y generando contenidos. Bueno, es un evento maravilloso, es un evento gigantesco de entrada, esta es la primera vez a la que acudo a una Campus Party. Es increíble la cantidad de jóvenes que vienen y que tienen algo que aportar. O sea, ya sea que son entusiastas, por ejemplo, de la modificación de computadoras y que te enseñan cómo está por dentro su sistema de enfriamiento por agua, hasta los emprendedores que tienen nuevas propuestas de aplicaciones o de páginas de internet para generar empleos y para contribuir con la economía del país. Y pues nada, la hospitalidad que nos han dado en particular a nosotros los representantes de la Embajada Británica para poder hablar sobre lo que está haciendo el gobierno británico y nuestra experiencia justamente en las cuestiones de diplomacia digital.